Así es como me salvaste Ha pasado más de ocho años Oye, ya te conté que tú no tienes que irte cuando están los cortes Pero bueno, y luego te tienes que ir Nosotros te tenemos que quedar de este lado Mientras volvemos a estar juntos Ya estamos aquí, es la hora del café Disfrutando un café exquisito Con una presencia maravillosa Como es la de Mayri del Bosque Cuando tú no estabas O creías que no estabas y nosotros también Mayri nos decía Que su liderazgo En acción Es un liderazgo constructivo Alguien maravilloso nos lo acaba de confirmar Y ahora que Mayri te das cuenta Dijiste cosas maravillosas que haces ¿Cómo lo logras? Otra vez, no sé Simplemente soy como soy Y no me niego a la oportunidad de decir Más bien, ¿qué idea es la que se me ocurre Que puede ser que todo funcione mejor? Muy bien, ¿lo anotaste? ¿Oíste qué es? Lo dijo del corazón Simplemente soy Simplemente Observo Para ofrecer Cómo puede mejorar Cómo puede ser Mucho mejor Para el de frente No para ella También Se ponen sus estrellitas Pero te fijaste que ella decía No lo sé Ser tú En un liderazgo En acción Un liderazgo constructivo Es interior No es una postura Oye No es algo que hay que estudiar Y ella ha estudiado un chorro No es algo Que tuvo que ejercer Desde su infancia Así es Tienes que anotarlo Sé tú Un liderazgo En acción Constructiva Te permite ser tú Y desde ese espacio Dar las maravillas Que haces Ya que descubrimos Qué es lo que haces Ahora platícanos Mayri Sobre tu experiencia En el arte Ambas son artes Pero en esta expresión De actriz De estas obras maravillosas En las que has participado ¿Cuál ha sido la más representativa? En la última que hice Fue ¿Quién anda ahí? Tenía un personaje ya principal Éramos únicamente dos personas Los que llevaban la obra En realidad Ya de ahí se iban Entrelazando personas Que eran esporádicos Pero el hecho de tener que Ya Representar un personaje más Durante toda la obra Llevar yo la obra Porque yo no desaparecía Guau Todo el tiempo estabas allí El hecho de que O sea De repente hablaba con uno Y de repente hablaba con otro Fue como Ya poner en práctica Todo lo que me habían enseñado Guau En el taller que tomé Entonces Creo que esa obra Ha sido la que más me ha gustado La que más me ha costado trabajo La que más esfuerzo tuve que dar La que Bueno en mi casa la sufrieron Porque Era un personaje Insisto O sea Al final de cuentas No era una obra muy larga Son como 20 minutos Al final de cuentas Pero eran Frase tras frase Tras frase Tras frase En la que regularmente Si me toca hacer algo Por ejemplo Voy a estar aquí Le dije Mamá Es que me van a entrevistar ¿Y en dónde? Solo me van a entrevistar Y no digo Porque me da pena Entonces Ya en ese momento Era de Tengo que Tengo que ensayar Le pedí ayuda a mi hermano Mi hermano Hacía el otro personaje Y luego me decía No puede ser que no te lo aprendas Ya hasta él Me quería despertar Y de repente Me gritaba el inicio De la frase Del que era mi esposo En la obra Entonces era así De Ay ya No sé en qué momento Lo hice Ni cómo fue que Tuve la facilidad Ya de decir Y pedir ayuda Sin que me diera La misma Pena de siempre Ok Esa es la que más Me ha costado Que según yo Mejor he realizado Y en la que Pues no me daría Como pena El hecho de decir Ah miren Tengo la grabación Ahí está Y no me la trajiste No, no existe Esa grabación Bueno igual y sí Pero no la tengo yo Ok Espero que hayas anotado Que te hayas puesto Muy listo Josefina Que hayas estado Muy lista Y hayas anotado Las últimas palabras De Mayri Ella nos dijo Dos tips Para hacer Un liderazgo En acción Constructiva Y eso fue Fíjate bien Se me quitó La pena Y pedí Apoyo Te acuerdas Que han sido Cosas repetitivas En el programa Mayri Para hacer un liderazgo Hay que decir ¿No? Claro Sin pena Y decir Necesito Echenme la mano Ayúdenme ¿Qué hacemos? Alguien te dirá Ay te mando bendiciones Y está bien Que te vaya bien Pero alguien dirá A ver Yo te apoyo Y entonces se logra Sí Y la otra cosa maravillosa Que acaba de decir Mayri Es No sé cómo lo logré Pero estaba enfocada Estudiaba Pedí ayuda Y al final Lo hice Y lo hice bien Es maravilloso Porque son personas Porque son personas Y esto lo vivimos todos Fíjate que Josefina Hernández Nos estaba mandando Un mensaje maravilloso Diciendo Que como siempre Tenemos un programa Que regala Una información Para ser mejores personas Que tengamos Una muy buena tarde Gracias A Josefina Y yo estoy segura Josefina Que Mayri Es un liderazgo En acción Constructivo Constante Sano Fresco Lleno de opciones Porque También Mayri En su relación humana Vuelve a ser empatía Con lo que hace ella de vida ¿Cómo te ayuda? Platícanos un poco ¿Cómo es tu relación Con tus amigos? Mayri Complicada Es complicada Pero espera No te vayas Porque en un minuto Regresamos ¿Es cierto? Ok Habla del café Liderazgo en acción Y decidimos regresar Un músico Y un arquitecta